Hola que tal amigos, como están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí Antes de comenzar con el video, quiero nuevamente hacer algo que me encanta Mandar saluditos, esta vez el saludo va para Ramírez Zolapa Gabriel Que comento, tu canal me apareció en recomendaciones y en verdad es muy genial Me suscribí sin pensarlo, relajas demasiado, espero que muy pronto tu canal crezca mucho más Ten mucho éxito y sigue adelante, me podrías saludar en el siguiente video Claro que si Ramírez Zolapa Gabriel, muchas gracias por tu hermoso comentario, por tu buena vibra y tus buenos deseos Un abrazo enorme de verdad y gracias a toda esa gente que sigue ahí, que me apoya y que siempre ve los videos día a día Sin nada más que agregar, sin nada más que decir, comencemos Hola que tal amigos, como están? Espero que se encuentren muy, muy bien Sean todos bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube Sean bienvenidos a un nuevo video de ASMR Como ya leyeron en el título, como ya vieron en la portada El día de hoy les voy a volver a hacer un video leyéndoles Y esto se hizo gracias al comentario de Alejandro Pureos Que no es la primera vez que me lo pide, ya fueron varias veces Y como me lo pido nuevamente dije, tengo que hacerlo Me dice, necesitamos más ASMR leyendo Claro que si, Alejandro Pureos, gracias por tu comentario Gracias por tu apoyo, gracias, gracias, gracias Y gracias a ti, hoy vamos a hacer un video de leyendo Amigos, antes de comenzar quiero pedirles que por favor se suscriban Dejando su like Ay, miren, estoy abrigado porque hace demasiado frío, en serio Hace mucho frío, bueno, volviendo al tema Dejen su like picando ese botoncito Donde dice like, la manito Por favor comenten que eso ayuda a que YouTube Recomiende a este video a más personas Y suscríbanse picando la campanita en todas Para que YouTube les notifique, les avise cuando yo suba un nuevo video Bueno amigos, nada más que agregar, sin nada más que decir Vamos a comenzar En esta oportunidad, amigos míos Yo quiero leerles y traerles algo que nos aporte, que nos ayude Así que yo busque como textos que tengan que ver O que nos dejen mensajes positivos Como que textos psicológicos No, que nos dejen un mensaje reflexivo Así que en esta oportunidad voy a leer uno que otro texto Que nos va a ayudar mucho a pensar, a reflexionar A entrar en ese momento De decir, sabes que tienes razón, Johnny Y no, ya van a ver, ya van a ver No quiero entrar en detalles Bueno, el primer texto se llama El bambú japonés Y dice así No hay que ser agricultor Para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla Buen abono y riego También es obvio que quien cultiva la tierra No se tiene impaciente frente a la semilla Sembrada y grita con todas sus fuerzas Crece, maldita sea Hay algo muy curioso que sucede con el bambú Y que la transforma en no apta para impacientes Siembra la semilla Lo abonas Y te ocupas de regarla constantemente Durante los primeros meses no sucede nada apreciable En realidad no pasa nada con la semilla durante 7 años Hasta el punto que un cultivador inexperto Estaría convencido de haber comprado semillas infértiles Sin embargo, durante el séptimo año En un periodo de solo 6 semanas La planta de bambú crece más de 30 metros ¿Tarda solo 6 semanas crecer? No, la verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse Durante los primeros 7 años de aparente inactividad Este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces Que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años Sin embargo, en la vida cotidiana muchas personas tratan de encontrar soluciones Rápidos triunfos apresurados Sin entender que el éxito es simplemente el resultado del crecimiento interno Y que este requiere tiempo Wow amigos, que bonito mensaje Que bonito texto para reflexionar Y es cierto Y tiene mucho sentido Muchas veces nosotros trabajamos Y trabajamos Ya sea para conseguir algo económico Algo monetario O es si trabajamos en nosotros mismos Y decimos Ay, pero que pasa Porque no hay resultados O porque no estoy viendo cambios Cuando en realidad Nos estamos preparando Para el cambio Que va a aparecer Quizás ese cambio Se tarde unos 8 o 7 años En aparecer Pero aparece Pero lo importante es que nosotros Vamos a estar preparados Y listos Para sobrellevar ese cambio Para aprovecharlo Para beneficiarnos de él Y para Lo más importante Poder soportarlo Me encantó Me encantó mucho Este texto La verdad Vamos a El siguiente Tú gobiernas tu mente No tu mente a ti Un estudiante decente Quejaba de que no podía meditar Sus pensamientos No se lo permitían Hablo de esto Con su maestro Diciéndole Maestro Los pensamientos Y las imágenes mentales No me dejan meditar Cuando se me van unos segundos Luego vuelven con más fuerza No puedo meditar No me dejan en paz El maestro le dijo Que esto dependía de él mismo Y que dejara De cavilar No obstante El estudiante Seguía lamentándose De que los pensamientos No lo dejaban en paz Y que su mente Estaba confusa Cada vez que intentaba Encontrarse Todo un tren De pensamientos Y reflexiones Cortas A menudo Inútiles Y triviales Interrumpían su cabeza El maestro Entonces le dijo Bien Aferra esa cuchara Y tenla en tu mano Ahora siéntate Y medita El discípulo Obedeció Al cabo de un rato El maestro Le ordenó Deja la cuchara El alumno Así hizo Y la cuchara Cayó Obviamente al suelo Miró a su maestro Con estupor Y este Le preguntó Entonces ahora dime ¿Quién agarraba Aquí? Tú a la cuchara O la cuchara A ti Wow Es sorprendente Y es cierto Nosotros somos Los dueños Nosotros somos Los responsables De esos pensamientos Así que nosotros Tenemos el poder Para soltarlos Así como Él soltó la cuchara Es complicado Pero no imposible Amigos Es cuestión de De trabajar Porque todo En esta vida Se consigue con trabajo Nada es fácil El siguiente texto Lleva por nombre Acuérdate de soltar el vaso Un psicólogo En su sesión grupal Levantó un vaso de agua Todo el mundo Esperaba La típica pregunta ¿Está medio lleno O medio vacío? Sin embargo Preguntó ¿Cuánto pesa este vaso? Las respuestas Variaron entre 200 Y 250 gramos El psicólogo Respondió El peso absoluto No es importante Depende de Cuánto tiempo Lo sostengo Si lo sostengo Un minuto No es problema Si lo sostengo Una hora Me dolerá el brazo Si lo sostengo Un día Mi brazo Se entumecerá Y paralizará El peso del vaso No cambia Es siempre El mismo Pero cuanto Más tiempo Lo sujeto Más pesado Y más difícil De soportar Se vuelve Y continúo Las preocupaciones Los pensamientos Negativos Los rencores El resentimiento Son como el vaso De agua Si piensas en ellos Un rato No pasa nada Si piensas en ellos Todo el día Empiezan a doler Y si piensas en ellos Toda la semana Acabarás sintiéndote Paralizado E incapaz De hacer nada Acuérdate De soltar El vaso Me encanta Y obviamente El vaso Es una metáfora Bueno queridos amigos En realidad Eso fue todo por hoy Este video No fue tan largo Tampoco corto Pero nada Espero que les haya gustado Espero que les haya relajado Y sobre todo Ayudado A reflexionar un poquito A mi me encantaron Estos textitos Que encontré por ahí Como siempre Yo voy a querer Compartirles Cosas positivas Cosas que les ayuden Que les beneficien Y nada Yo me divertí Me encantó Hacer este video Y nada Espero que a ti Te haya gustado Si fue así Por favor Deja tu like Y en los comentarios Comenta que te pareció este video Si llegaste hasta esta parte del video Comenta Johnny Me encantó Me encantaron los Johnny me encantaron Los textos reflexivos Aquí voy a poner el ejemplo Y yo sabré que llegaste Hasta esta parte del video Y obviamente te lo agradezco Porque no todas las personas Llegan hasta el final Nada amigos De verdad Gracias 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 Por favor Dejen su like Suscríbanse Y comenten Y suscríbanse Picando esa campanita En todas Para que YouTube Les notifique Cuando yo suba un nuevo video Por favor Comenten Y dejen su like Y si pueden Compartan Para que YouTube Recomiende este video A más personas Así Este canal Y esta comunidad Y esta familia hermosa Siga creciendo Yo me despido Deseándoles una feliz noche Dándoles un fuerte Y enorme abrazo Virtual Y nada Deseándoles que Descansen Nos vemos en la próxima Ya saben Suelten el vaso Suelten el vaso Suelten el vaso Chao 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 Chau Descansa 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 Descansa, descansa, descansa Chau, chau, chau Descansa, chau chau Chau, chau